Sí, bendiciones amigos, estamos aquí en Espolis 2016 para Alfa Radio Nueva York y para República Dominicana y Puerto Rico con noticias internacionales con Laura Angulo. Aquí tenemos al pastor encargado de Jesus Fest que nos va a comentar sobre qué se trata, Ale Gómez, así es. Así que bendiciones Ale Gómez, cuéntenos un poco sobre esta visión magnífica. ¿Cómo te va hermosa? Dios te bendiga. Bueno, feliz de estar acá en Espolis en una situación tan especial y feliz de contarles que Jesús puede cambiar vidas, que está movilizando a la juventud del mundo a las calles para hablar del Señor. Así que creo que eso va a pasar. Dios hace cosas maravillosas. Y bueno, aquí estamos con un Jesus Fest nuevo aquí en Espolis que vamos a hacer este año con la idea de contagiar a otros y llevar a Jesús fuera de los templos. Amén, bendiciones. ¿Y de qué se trata esta visión? Yo sé que tienen muchos artistas y ministros que predican, pero ¿de qué se trata Jesus Fest? Bueno, mirá, Jesus Fest se trata de llevar a Jesús fuera de los templos. Tal vez durante años hacemos conciertos y entonces hay un cantante famoso, alguien que entonces va al concierto, tú pagas tu ticket y vas a ese lugar. Pero Dios me empezó a inquietar, a decir, bueno, Ale, hay que hacer algo diferente. Así que el Jesus Fest se trata de llevar a Jesús, por ejemplo, a parques de diversiones. En Buenos Aires hemos hecho tres, cuatro, cinco parques de diversiones. Entonces los chicos que no tienen a Cristo dicen, ah, sí, a un evento así voy, voy a un parque de diversiones y luego, ok. Entonces la idea es llevar a muchos chicos nuevos que no tienen a Cristo. Hacemos muchas cosas, ya se hace hip hop, graffiti, música, arte, teatro, DJs, o sea, de todo tenemos en los Jesus Fest. Porque los chicos que no tienen a Cristo, cuando van a un concierto, van a un lugar cerrado, dicen, no, yo no lo conozco, no sé quién es Marcos Witt, no tengo idea quién es Danilo Montero, así que no voy a ir. Pero cuando vienen a un festival que se llama Jesus Fest, donde no hay un cantante, no hay nadie, sin embargo, va a haber muchos cantantes famosos, el chico dice, ah, quiero ir y me quiero divertir un rato. Pero en esta diversión, ¿sabés con quién se encuentra? Se encuentra con Jesús, con este Jesús que cambia vidas, que cambia corazones. Y bueno, por eso tú contabas el último Jesus Fest en Buenos Aires, tuvimos casi 200.000 jóvenes. Y entonces enseguida me vas a preguntar, ¿y cuántos de esos 200.000 no eran cristianos? Más o menos, es un promedio que tenemos, ¿sí? 40.000 jóvenes, esos 50.000 no eran cristianos. Por eso en el recital había olor a cigarrillo, había olor a marihuana y tantos olores que en las iglesias y conciertos cristianos no hay. Pero cuando hicimos el llamado y cuando se predicó durante todo el día, más o menos 30.000 jóvenes tuvieron un encuentro con Dios. No digo que aceptaron a Cristo, pero sí tuvieron un encuentro, dijeron, yo quiero lo que ustedes tienen. Así que bueno, de eso se trata Jesus Fest, sacar a Jesús fuera de los templos y ponerlo en los parques de diversiones, en las plazas y hablar de este Señor. Así es, tal como nuestro Señor Jesucristo. Bueno, bendiciones. Ahí estamos. Viste, al final te hablé mucho, viste. No, está bien. No, está bien. Gracias por ver el video